Una oruga de oreja de zorro Se llama así por la planta que es tóxica Oreja de zorro que solamente ellas pueden comer Y han tenido hambre Esa es la hoja, ¿cómo es la flor? La flor... ¿Te acuerdas cómo es? Más o menos ¿Cómo es? Es una cuestión así Bien Que atrapa el insecto Que lo atrabe con polen Así es Y luego lo suelta Se los queda en la boca y luego lo suelta Está pegada la planta ¿Y por qué la planta es tóxica? Porque le se malan al otro insecto Solamente ellos pueden comer esto Creo que habían muchas O simplemente una que está muy gorda Bueno, pues lo haces Y luego lo suelta